Música Videos para el maestro Lengua materna, español, primer grado Bloque 2, 7 Recopilar dichos, refranes y pregones Los recursos literarios para atraer la atención Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta López Olalde y soy especialista en enseñanza de la lengua materna El tema que abordaré hoy es el uso de los recursos literarios para atraer la atención del lector o del escucha particularmente en los pregones, dichos y refranes El mundo entero es un país, dicen en Italia En todos los lugares los perros muerden, aseguran en Inglaterra En todas las cocinas hay ollas rotas, se dice en Alemania Aquí y allá, malas hadas hay, dicen los portugueses Y nosotros decimos, en todas partes se cuecen habas Estos refranes tienen el mismo sentido en todas estas culturas y han pervivido a través de los siglos ¿A qué se debe esto? Por una parte, a los recursos literarios que emplean para atraer la atención del lector o del escucha En el caso de los pregones, cuyo objetivo principal es conseguir la venta de un bien o servicio se utiliza el humor, que llama la atención del comprador Así como las repeticiones de palabras o incluso de sílabas lo cual produce musicalidad en la expresión Recordemos el barabarabarato de los mercados mexicanos Asimismo, emplean hipérboles, grandes exageraciones sobre la calidad o el valor de lo que se vende De ese modo, el pregón consigue atraer la atención del cliente En el caso de los dichos, su objetivo principal es enriquecer la expresión Hacer que aquello que decimos sea capaz de transmitir emociones o sentimientos Para conseguirlo, toma algunos recursos útiles Por ejemplo, figuras literarias Figuras literarias como la metáfora o la comparación Asimismo, emplea el habla coloquial El habla que se usa todos los días se emplea para ser cercana a la expresión a quien la usa Pensemos en la expresión Patitas, pa' qué las quiero En primer lugar, el diminutivo le aporta gracia Y después, el pa' Un apócope de para Permite que sea muy cercano a cualquier escucha De esta manera, el dicho pronto pasa a ser parte de la expresión común En el caso de los refranes Se utilizan aún más recursos del lenguaje literario Comparaciones, metáforas e incluso prosopopeyas Este uso del lenguaje se sustenta además con una estructura determinada El refrán se construye en dos partes Simétricas, casi iguales A estas dos partes de estructura Se suma la rima Lo cual permite que con este recurso mnemotécnico Sea muy fácil que quien lo escucha lo recuerde Y pueda así pervivir a través de los siglos Esto hace que los recursos capten la atención de quien escucha Se fijen en la memoria y se recuerden Así, cuando algo que se conoce tan bien Se suma con la creatividad El corpus de pregones, dichos y refranes Crece y evoluciona Por eso, tenemos desde el pregón antiguo del siglo XVII Mercarán chichicuilotes vivos Hasta el barabarabarato Que oímos todos los días en los mercados mexicanos Si quieren saber más sobre este tema No dejen de consultar el portal de Telesecundaria Nos vemos ahí para seguir aprendiendo No dejen de consultar el portal de Telesecundaria